Fernando vive el primer día de unas adelantadas vacaciones de invierno. Nos cuenta que le había tomado el ritmo al estudio online, por eso no está muy convencido de detener su rutina durante dos semanas. Veníamos avanzando harto en el colegio con respecto a los contenidos y pararlo así de repente igual es como raro porque se podría haber ocupado este tiempo para avanzar. Entre interrumpir un proceso incipiente de educación a distancia o interrumpir un proceso efectivo de clases presenciales, hemos optado por lo primero, para darle continuidad a las clases presenciales. El adelanto de las vacaciones ha generado un intenso debate, no solo por lo que relata Fernando, también por la posibilidad de que el regreso a las clases se retomen de manera presencial. Aunque se había anunciado que el regreso a las aulas sería el 27 de abril, este lunes en Radio Duna el ministro de Educación dejó todo en suspenso. Es poco probable que sea el 27 de abril, obviamente, pero bueno, vamos a tener que anunciar la autoridad sanitaria y la forma también la estamos trabajando en cuanto sea el momento. No puedo decir el día cuando es porque depende obviamente de cómo evolucione el virus. Expertos y algunos municipios piden reevaluar esta fecha porque para esos días se proyecta el pic de contagios. Ciertamente queremos todos ayudar a que se detenga la pandemia y desde esa perspectiva además podría ser incluso un riesgo que los niños vuelvan a clase si estamos en momento de contagio. Eso mientras algunos municipios que apoyaron el adelanto de las vacaciones hoy piden reconsiderar también la fecha de regreso. Consideramos que en esa fecha todavía la curva de contagio no va a permitir que los niños se puedan desplazar con seguridad, que sus familias puedan transportar a sus hijos a los colegios. Esta opinión se le hemos planteado al ministro, se le hemos planteado también la autoridad sanitaria. Mientras todo se resuelve, Educación 2020 recomienda adecuar las formas de evaluar el primer semestre. Lo más importante es fortalecer una evaluación que sea con mayor retroalimentación, más formativa, sin tanto énfasis en la nota y en el reporte, sino que por lo pronto ir monitoreando el aprendizaje y acompañándolo. Por ahora las autoridades insisten en que el calendario escolar dependerá 100% de cómo evolucione el COVID-19 en nuestro país.